hola amigos bienvenidos sean de nueva cuenta el día de hoy les traigo otro vídeo en colaboración pero esta vez con mi amiga erika blog de seguro muchos de ustedes ya la conocen tiene un canal también de recetas donde nos comparte muchas opciones súper prácticas para el día a día el día de hoy les queremos mostrar seis opciones distintas del lunch para los niños con una toquecito saludable digamos yo les estaré mostrando tres recetas y al terminar este vídeo podrán ir al canal de erika a ver las otras tres recetas les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción y también en la parte superior en la etiqueta así que comencemos vamos a comenzar preparando una avena de chocolate así que en un recipiente pondremos media taza de hojuelas de avena puedes usar de las que son como instantáneas o de las clásicas no importa una cucharadita de semillas de chía en esta ocasión voy a usar con jarabe de arce puro este lo compré en el walmart me gusta porque pues es una alternativa un poco más natural pero puedes usar azúcar común si lo deseas o incluso otro tipo de endulzante enseguida una cucharadita de cocoa en polvo estoy usando de la marca Hershey's también la consigues en el súper esta cocoa en particular no tiene azúcar y finalmente tres cuartos de taza de leche puede ser leche vegetal de vaca descremada la que tú quieras vamos a mezclar para que se combinen estos ingredientes vamos entonces ahora sí a cubrir ya sea con una tapa o con un plástico y vamos a llevar a refrigerar por lo menos dos horas pero idealmente lo pudieras hacer en la noche y en la mañana ya estaría listo para continuar con la preparación y bueno ya que haya pasado el tiempo de reposo de la avena ya sea que la hayas dejado por dos horas o por toda la noche notarás que ya está bien hidratada la chía también está perfecta la vamos a pasar al recipiente que le vas a dar a tu hijo para que se lleve a la escuela yo tengo este que me gusta mucho que es como de acrílico no se rompe y mira esta porción está pensada en mi hija que tiene cuatro años y que va al kinder así que si le sirvo más no se lo va a acabar tú ya conoces a tus hijos así que sabes si les tienes que agregar un poco más lo que hago enseguida para enriquecer y darle un aporte de color y que sea llamativo para que mi hija se lo coma es que le agrego un poco de fruta en este caso fresas que le gustan mucho las cuales ya están partidas en trocitos y están desinfectadas y también unas chispas de chocolate y bueno por los colores y el chocolate se vuelve un desayuno que le llama mucho la atención y que siempre se termina y que incluso los amiguitos le piden se puede consumir perfectamente en frío lo mejor de todo es que lo puedes preparar con una noche de anticipación así que la mañana no vas a estar a las carreras vas a tener el desayuno prácticamente preparado y vamos ahora a preparar unas migas de maíz tostado así que en un recipiente colocaremos un tercio de taza de migas de pan estoy usando de maíz pero cualquiera que tengas a la mano te funciona un cuarto de taza de harina de trigo de todo uso media cucharadita de polvo para hornear media cucharadita de sal media cucharadita de pimienta negra molida una cucharada de perejil fresco picado vamos a mezclar estos ingredientes para que se distribuyan una vez que esto esté bien mezclado integraremos un tercio de taza de leche la leche puede ser de vaca o puede ser leche vegetal vamos a mezclar y enseguida agregaremos dos tazas de granos de elote estoy usando enlatado puede ser blanco o amarillo del que tú prefieras y vamos a mezclar lo que haremos enseguida es colocar una sartén a fuego medio alto con un poco de aceite y ahí vamos a agregar nuestra mezcla vamos a revolver un poquito y algunas partes van a quedar unidas con la mezcla de harina y otras se van a separar no importa la idea es primero que la harina ya no tenga ese sabor a crudo pero sobre todo tostar el maíz esto va a tener un sabor delicioso es como si estuvieran comiendo esquites pero con ese toquecito fresco del perejil que va a hacer que queden mejor de vez en cuando hay que revolver luego de alrededor de cuatro minutos vas a notar que los granitos ya lucen tostados así que vamos a retirar y a pasar a una superficie con papel absorbente y así de fácil es como nos resulta mira yo lo que hago es ponerlo en uno de estos recipientes por lo regular esta receta se la suelo preparar a mi hijo que va en la secundaria lo que quieren los niños a la hora de salir al recreo es jugar así que la parte de la comida tampoco tiene que ser como tan elaborada lo que sí es que éste se lo suele devorar porque tiene un sabor como a botana como si fuera un elote asado o a las mamás que guarda estos sobrecitos que te incluyen en las pizzas donde te ponen catsup mostaza y chile entonces es muy buena opción para ponérselo aquí a los niños para que pues a lo mejor le den un poquito de un toquecito de chile o de mayonesa pero también he visto que venden unos recipientes muy pequeñitos que son especiales para la comida que es para llevar entonces del que tú tengas yo nada más le pongo un tenedor pudieras acompañar a lo mejor con algún vegetal con algunas galletitas unas tostadas y listo todo para llevar para la siguiente receta me voy a auxiliar de mi procesador de alimentos pero este paso también lo puedes hacer con un rallador o con un simple cuchillo voy a comenzar agregando alrededor de dos tazas y media a tres tazas de una combinación de brócoli y coliflor y los voy a dejar con una textura que se conoce como arroz de coliflor o arroz de brócoli y es que nos deben de quedar trocitos tan pequeños como un arroz al final nos tendría que quedar más o menos así y bueno todo eso que acabamos de procesar lo vamos a colocar en un recipiente el cual vamos a llevar al microondas así tal cual sin colocarle agua y la vamos a cocinar por tres minutos luego de esos tres minutos sacamos y dejamos en reposo por cinco minutos a que baje un poco la temperatura bueno ahora sí luego de esos cinco minutos de reposo agregaremos media taza de migas de pan puede ser harina de almendras puede ser pan molido te recuerdo yo estoy usando pan molido pero de maíz entonces el sabor la verdad es que sí es bastante diferente y pues me estoy ahorrando esta parte del gluten integramos también un huevo un cuarto de cucharadita de ajo en polvo media cucharadita de sal y un poco de pimienta negra molida y para darle un toque adicional que le encante a los niños le agregaremos una taza de queso yo estoy usando queso cheddar lo rayé para que se integre mucho más fácil y ahora sí vamos a integrar en esta parte me gusta hacerlo con la mano asegúrate de que estén bien limpias hasta que se forme una masa dependiendo del tamaño del huevo y de la consistencia del queso que hayas agregado es probable que tengas que ver un poco más o un poco menos de pan rallado sabremos que la consistencia es la adecuada si al presionar la forma se mantiene mira así vamos ahora sí a formar bocadillos me gusta que queden como en forma de cilindros creo que les llama más la atención a los niños asegúrate de que no queden muy gruesos para que la cocción pueda ser adecuada y las vamos colocando en una superficie y estos bocadillos los puedes hacer en tu horno tostador en el horno convencional o como en mi caso en una sartén a la cual ya le puse un poco de aceite la tengo a fuego medio alto y ahí voy a ir colocando los bocadillos luego de alrededor de tres minutos vamos a darle la vuelta a los bocadillos para que la cocción sea pareja y queden doraditos por todos lados y conforme vayamos viendo que ya quedan parejitas en cuanto al color las escurrimos un poco del aceite y les pasamos a una superficie con papel absorbente estos bocadillos en particular yo suelo servirlos en un recipiente como este y para que le llame un poco más la atención a mi hijo lo que hago es colocarle también unos sobrecitos de estos de catsup puede ser el aderezo que tú quieras el que más le guste a tu hijo la porción es dependiendo de qué tan buen diente tiene tu hijo tú ya seguro lo conoces así que sabes qué tanto agregarle siempre procura agregar un poco de vegetales de frutas extras y pues aquí le estoy poniendo también unas galletitas y bueno aquí están mis tres propuestas para el lunch ahora vamos con erika a su canal recuerda el link te lo voy a dejar aquí en la parte superior y también en la cajita de descripción por mi parte ha sido todo te mando un beso hasta luego